Música Música Pues... Sí, sí Más monos, ¿sabes lo que me he dicho hoy? Profe, te echo un dibujo Y me he enseñado un trozo de papel donde supuestamente salgo yo, imagínate Un churro de color violeta que pone Sofía Sí No, mañana voy a ir, voy a comprar un marco y lo voy a colgar en casa No, a Miguel no creo que le importe, no se fijan las paredes Está todo el día con el ordenador Sí, sí, viene hoy Pues es que me parecía cute hacer una cena rápida, así que he pensado Compro una dorada, le hago una dorada a la sal que le encanta Y es más fácil de hacer que un guiso Sí Eh, eh, Ana, perdona, que es que no te estaba escuchando Eh, Sofía, soy Miguel, si estás en casa, por favor, coge el teléfono, es urgente que... Ana, ¿te importa que te llamen un momento? No, no, estoy bien Venga, vale, hasta luego Eh, Sofía, soy Miguel, si estás en casa, por favor, coge el teléfono, es urgente que hablemos No estás Sofía, adiós, no sé cómo decirte esto No, no voy a volver a casa, ni esta noche, ni ninguna otra, es que... Tú no te das cuenta, pero... necesito que me des algo de tiempo Porque tengo que pensar, aunque sé que puede que no lo merezca, pero no quiero volver Tú no te das cuenta, estás con tus niños y tus plantas Durante meses he pensado en que podíamos intentar salvar lo nuestro Pero no es verdad No quiero ser un inmaduro y lo he sido mucho tiempo para no decirte lo que pensaba Ahora creerás que soy un cerdo, claro, yo lo pensaría, pero pronto habrás hecho tu vida al margen de mí Yo lo necesito, necesito marcharme, salir de esa casa Ahora te echo de menos, pero... pero pasará Ya no te quiero, no quiero salvar lo que queda de nosotros Siento... siento no tener fuerza para decirte esto a la cara Pero si lo hablamos, me quedo Me quedo y... no quiero quedarme Hola Sofía, soy yo ¿Sabes ya cuando vas a venir? Los niños me preguntan por ti Bueno, luego te vuelvo a llamar Un beso Hola Sofía, llámame en cuanto puedas Pero llámame, por favor Estoy preocupada Sofía, soy Ana Mira, te llamo por la escuela Tienes que pedir una baja por depresión o no sé Pero no puedes seguir sin venir y no decir nada Juan Carlos está mosqueadísimo Yo le he dicho que estás enferma, pero ya sabes cómo es Además te vendría bien volver a trabajar y saliendo un poco, ¿no? Bueno, llámame cuando puedas Un beso Sofía, soy Miguel Si estás en casa, por favor, coge el teléfono Es urgente que hablemos ¿No estás? Sofía, adiós No sé cómo decirte esto No... no voy a volver a casa Ni esta noche, ni ninguna otra Es que... tú no te das cuenta Pero... necesito que me des algo de tiempo Porque tengo que pensar, aunque sé que puede que no lo merezcan Pero no quiero volver Tú no te das cuenta Estás con tus niños y tus plantas Y durante... No te das cuenta 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 No te das cuenta